Esta es la platanera, finca 17 de junio. Uno de los racimos al descubierto de plátano. Este es el sistema de riego, que se presenta en la finca Chapingo, que se ubica en el municipio de Teapa, Tabasco. No las conozco las latitudes. Ah, perdón, latitud 19, dice Rafa. 17, corrección. Aquí tenemos una pequeña estación meteorológica, en el cual supongo que se miren datos básicos como velocidad del viento, temperatura y precipitación, que es lo que más importa para el cultivo. Tiene un sensor. La finca consta de 50 hectáreas. Y es administrada por Agronegocios Chapinco. Por estas rieles que se muestran en la parte de arriba, los trabajadores se encargan de jalar los racimos de plátano. A veces tienen que caminar hasta 3 kilómetros, según nos cuenta el ingeniero encargado, egresado de la CIAES. Y hoy venimos de visita para conocer la platanera Chapingo. Incluso si notan, las bolsas tienen la etiqueta de Bananas Chapinco. A ver... Aquí se encuentra otra aspersora. Este sistema de riego se instaló en los años 90. Fue una de las primeras fincas que empezaron a contar con este sistema. Aquí se encuentran las tuberías y estos son los drenes. Este es el paso del dren por donde tienen que cruzar los trabajadores jalando toda la fruta. Ya me dejaron. Aquí se termina el área y vamos rumbo a la empacadora para mostrarles cómo se lleva a cabo el empaquetado del banano, que es importado a otros estados, a otros lugares, en el mercado nacional, como lo es Tampico, Monterrey y Chetumal. Este es nuestro camión de viaje de estudios que traemos consigo. Este es el área de empaquetado y llegan los gananos, pulgados. Aquí tenemos un residuo con características no muy gratas y no muy deseables. Esos que no quisiéramos tener en el área de producción, pero bueno. Acordemos que la masa de edad es todo, ¿verdad? Y bueno, esto me demuestra también que hay ocasiones en que existen condiciones que se determinan que no puedes hacer gran cosa. Algunas se determinan y otras son de instantes. Este es el equipo, por ejemplo. Estos son los restos del tallo principal del racimo. Una vez quitados todas las pencas, se encuentran los trabajadores. Estos son los restos de banano y toda la basura que se quita de las pencas. Compramos a los trabajadores. Por alguna u otra razón, algunas bananas los colocan sobre una plancha y otras son aventadas a esta área de lavado, que es un tanque con dimensiones que no conozco. Al otro lado se encuentran a otros trabajadores sacando la fruta del área de lavado y concentrándolas en unas bandejas que son transportadas mediante un sistema de rodillos por unos reeles que son como estos. Aquí colocan la fruta que es llevada al área de etiquetado, etiquetan cada racimo y posteriormente pasan al área de cajas. Aquí tenemos los plátanos. Ahora proceden al llenado de cajas. Estamos observando el empeño de los trabajadores de agronegocios y jistatingos. Aquí se encuentran todas las cajas. Miren con qué trabajo. Se encarga del empaquetado. Muy rápido. Sonríe, more, sonríe. Sonríe. Se lleva a cabo el empaquetado de bananas en un sitio de Teapa, en la finca Chiquillo. Posteriormente he llevado una cámara de refrigeración para el traslado y la comercialización. Arriba 50, la bodega de cajas, también es bajada, por eso tiene las etiquetas. Disculpe, ¿cuántos kilos van en una caja? Nuevamente. ¿20 kilos por caja? 20 y medio. 20 y medio. 20 y medio. Aproximando. No pasa de 21. Gracias. Cuando te pase un empaquetado. Gracias. Permiso.